Aquí tienes la vida de un regalo, no llenes adentro la presión, Márcate la meta y tu horario, lo que hagas, hazlo de corazón, Que nadie ponga aquí su forma de pensar, su forma de vivir la vida. Que en tu corazón no exista más razón que el de disfrutar los días, Siempre intentaré a la altura estar de las piedras del camino, Hay que vivir en libertad y así he de acabar, ese será mi destino. Aquí tienes la vida de un regalo, no llenes adentro la presión, Márcate la meta y tu horario, lo que hagas, hazlo de corazón. ¡Arriba! Que se imponga el amor, que hable el que cayó, que dialogue el enemigo, Se cante la canción del loco que dejó, su suerte en el camino. Y a los miedos no, no hay que alimentar, con tu roja carne fresca, Reclama siempre aquí, pues tú solo serás, quien exponga su cabeza. Aquí tienes la vida de un regalo, no lleves adentro la presión, Márcate la meta y tu horario, lo que hagas, hazlo de corazón. Yo te mando estos mensajes que salen del corazón, Que se hacen los abuelos si no les llega la pensión, Todo lo que te propongas, tú lo vas a conseguir, Y una tarde insospechada, estar enfrente de ti, de ti. Aquí tienes la vida de un regalo, no lleves adentro la presión, Márcate la meta y tu horario, lo que hagas, hazlo de corazón. Aquí tienes la vida de un regalo, aquí tienes la vida. Márcate la meta y tu horario, aquí tienes la vida. Márcate la meta y tu horario, aquí tienes la vida. ¡Gracias!